Hola a todos, yo soy el Profeo Homero y hoy vamos a hablar de los caracteres sexuales de hombres y mujeres. Comenzamos. Vamos a hablar de un tema que es muy importante para que desde pequeños conozcamos las semejanzas y diferencias entre hombres y mujeres. Los caracteres sexuales de hombres y mujeres. Ya habíamos hablado en tercer grado con su maestro o maestra y conocimos que los seres vivos respiran y se alimentan. Pero otro aspecto que es básico es la reproducción y vamos a ver por qué es básico este aspecto. La reproducción, primero que nada, es la capacidad que tenemos los seres vivos para crear nuevos individuos. Esto ayuda a que las especies sigan existiendo. En el caso de los humanos, pues creamos nuevas formas de vida que son bebés y luego son adolescentes, adultos y así. Y así, este ciclo de reproducción permite que los seres humanos sigamos existiendo, ¿verdad? Número dos, en la reproducción humana intervienen un hombre y una mujer. Cada sexo tiene órganos específicos y que cumplen diferentes funciones, ¿ok? Los caracteres sexuales son las diferencias entre el cuerpo del hombre y de la mujer. Esto es lo que nos diferencia desde el momento del nacimiento entre hombres y mujeres. Y hay primarios. Los primarios son el conjunto de órganos internos y externos que forman parte de nuestro sistema sexual. Los tenemos desde que nacemos y nos diferencian entre niños y niñas. Cuando naces, le dicen a tu mamá, ¿verdad? Es niño o es niña. ¿Por qué? Porque ven ese carácter sexual primario, ¿sí? Es lo que se ve, lo que tenemos. Y los secundarios son las formas físicas externas, es decir, lo que se ve en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en los hombres tenemos una voz más grave, tenemos una mayor musculatura. Esto es usualmente, ¿sí? No, no es siempre, pero son características muy comunes, ¿sí? Y en las mujeres, por ejemplo, hay acumulación de grasas en diversas zonas, como son las caderas. Y en ambos está la aparición del vello, que es un carácter sexual también, que cuando vamos desarrollándonos o creciendo, empiezan a aparecer. ¿Ok? No todo es así desde el día del nacimiento. En el cuerpo del hombre, el sistema sexual está conformado por los testículos, los conductos deferentes, la próstata, las vesículas seminales y el pene. A partir de la pubertad, en los testículos se producen los espermatozoides, que son las células sexuales masculinas. Los espermatozoides son los encargados de producir o de procrear una nueva vida cuando los juntamos con la célula sexual femenina, que es lo que vamos ahorita. En la mujer, el sistema sexual está conformado por los ovarios, las tubas uterinas, el útero o matriz, que es el órgano huecono parecido a una bolsa, que es donde se queda o crece o se desarrolla la nueva vida en los humanos. La vagina, que comunica la vulva con el útero, y la vulva, integrada por el clítoris, los labios menores y los labios mayores. Ese es el sistema sexual femenino. ¿Ok? Y aquí vemos las partes. Lo pueden consultar también en su libro de ciencias naturales de cuarto grado, que es el tema que estamos tratando hoy. En los ovarios, de las mujeres, se producen las células sexuales femeninas, llamadas óvulos. Al producirse las células sexuales femeninas y masculinas, el cuerpo humano está sexualmente maduro y en condición de procrear. Cuando se empiezan a producir los espermatozoides y los óvulos, los seres humanos ya podemos procrear una nueva vida. Pero falta ver otras condiciones como la condición de estar preparados mentalmente, económicamente, para poder hacerlo, ¿verdad? En la mujer se inicia la menstruación, ¿sí? Que es la primera salida de sangre porque se revienta el primer ovulito que se produjo, ¿sí? Y en el hombre es la salida de un líquido espeso, el semen. Cuando esto pasa, significa que ya estamos maduros sexualmente o que ya estamos activos sexualmente, ¿sí? En caso de unirse a un espermatozoide con un óvulo, pueden desarrollarse un cigoto, que es como un huevito, y que es el que se va convirtiendo luego en la nueva forma de vida humana, ya que ambos contienen la información genética necesaria para ello. Es decir, tienen la información genética del papá y de la mamá, y esa información genética es la que ayuda a que crezca, se desarrolle un nuevo ser humano. A pesar de que biológicamente hombres y mujeres somos diferentes, debemos tener los mismos derechos y oportunidades, y por supuesto las mismas obligaciones. A esto se le llama igualdad. Es bien importante que sepamos que todos debemos de tener las mismas oportunidades, seamos hombres o mujeres, biológicamente, ¿sí? Y con esto terminamos este tema de ciencias naturales de cuarto grado. Es lo básico sobre los caracteres sexuales, lo que nos define como hombres y mujeres. Échenle una leída al libro porque está muy interesante, y pueden ver las imágenes que presento aquí con mayor detalle, ¿ok? Para que vean más o menos dónde está colocado cada parte de los caracteres sexuales. Muy bien. Pues bueno, gracias por ver esta clase. Los dejo y que tengan un excelente día. Si te ayudé, déjame un comentario, déjame un like, y siguen nuestro canal para un poquito más de información sobre los temas de primaria. Nos vemos. Que tengan un excelente día. Bye.